¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En menos de una década el festival ha alcanzado un reconocimiento importante llegado a contar con la participación de delegaciones folclóricas de otros países. El festival del Almonjaono con queso posee una oferta cultural variada de actividades tales como reinados, cantaderas, bailes típicos populares, presentaciones de danza, tunas, concurso de tambor, cumbia, acordeón, concurso de basquiñas chiricanas, concursos de polleras. Y una de las actividades principales con la que cuenta este festival es su tradicional desfile de las carretas que es el que ustedes están viendo. Así es mis socios, que mejor forma de terminar este video mostrándole parte de lo que se vivió durante este desfile de las carretas. Y ya ustedes saben, por ahí ando, así que nos vemos en la próxima aventura donde siempre el protagonista eres tú. ¡Chao pescadón! ¡Chao pescadón! ¡Chao pescadón! ¡Chao pescadón! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video.